Si tú no estás, no hay rumbo, no hay camino, nada tiene sentido, sin ti es mi corazón. Y pues hice mi primera comunión, ese año puedo decir que fue algo muy importante, porque estos años fui a Monaguillo, participé del grupo juvenil, quería ser un poco más, y después sigue a servir, ¿no? Entonces, ¿por qué no ser sacerdote? Mi vocación, la identifico que siempre creció en el ambiente familiar, a los nueve años he sido Monaguillo, y ayudarle al sacerdote en la Eucaristía es lo que me animó y me llamaba mucho la atención, ¿no? Y es gracias a un sacerdote que todos los demás tienen la gracia de tener al Señor en sus manos, en sus labios, ¿no? Entonces, cuando yo entendí y comprendí esto, pues dije, yo también quiero hacer posible que mis hermanos puedan poder tener al Señor en sus manos, en sus labios, ¿no? Poco a poco empecé a ayudar a la iglesia y terminé aquí. Vengo de una familia que es devota también, y eso me ha impulsado con su apoyo a seguir en este camino, y aprendiendo de ellos también hace que fortalezca más mi vocación y esté más decidida en este camino. Invito a todos los jóvenes a que no pierdan esta curiosidad, ¿no? Porque todo empieza con curiosidad, para poder conocer al Señor. La historia de mi vocación ha empezado a mis 13 años, cuando yo asistí aquí al seminario como parroquia, donde he llegado a ser Monaguillo y catequista, de lo cual me he ido formando durante varios años, en mi formación me han acompañado seminaristas y varios sacerdotes, y decirle al Señor el sí, ¿no? La respuesta que Él nos pide para poder formar parte de esta comunidad, y tal vez ser un misionero, un sacerdote, ¿no? De Dios. A los jóvenes yo les invito, ¿no? A decirle sí al Señor, ¿no? Porque el Señor no siempre llama a los justos, sino a los pecadores, como dice la cita bíblica, ¿no? Puede llamar a quien sea en el momento menos adecuado. Tenemos igual nuestros encuentros vocacionales, y acercarse, ¿no? Para descubrir su vocación.